Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Forgive Me Father, vamos a continuar después del jefe, ¿vale? Del puto jefe ese que nos costó la vida, pero bueno, una tontería, ojo, cinemática. O algo más, escuchas monstruos, más de estos, no tienes más misericordia. No, espérate un segundo, es una voz humana. El Capitán. ¡Hostias! ¡Hostias! Frustrained anger grows within you. You're no longer yourself. ¡Hostias! Ok, vamos allá. Toma, un secreto tú. Acabamos sin encontrar un secreto. I won't miss you. Cabrón. Vale. Por ahí arriba tendré que ir en algún momento, así que... Me he hecho daño, ¿eh? Bueno, esto era un... Era un bicho, hijo puta. Ese bicho... Ese bicho hace un ruido de tu... Estoy una medalla. Orden por servicio a la Marina de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Estoy en un pasillo. ... Está dejado un ruido de tu... ... ... ... ... ... ... ... ... hostias lo que hay ahí ahí detrás que susto hermano vale vale estoy diciendo en serio había una puerta detrás a la cual voy a ir están todas bloqueadas a la llave roja no era esta la puerta que yo digo vale el lanzarpone es de las mejores armas que hay pero claro tiene una cadencia de fuego lamentable pero bueno será un arma potente que no se sabe ¡Suscríbete al canal! 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 está muerto vale ¿por dónde? porque en este juego no hay doble salto a ver vale, ok no hay más que encontrado el camino terminar nivel, espérate 20.000 leguas de viajes submarinos julio verde bueno chavales ojo, 100% eh 10 minutos 30 segundos clavados muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente nivel cuidado mucho, hasta luego te voy a ver bien vamos a ver bien Gracias.